Nítido Hola una vez más, tus cocaditas de la semana trayéndote lo más nítido y divertido en deportes y hoy vamos a hacer ese deporte conocido como el MMA Mixed Martial Arts Ay, el deporte es lo que se vale todo Eso mismo, super divertido chavas ¿Qué es eso? Empezó una loca Bueno, el MMA nace de varias técnicas de artes marciales como el Brazilian Jiu Jitsu el Muay Thai y la lucha Greco-Romana Pero mira, yo sé que el MMA la primera pelea se hizo en el 1920 y nos introdujo en América hasta la década de los 90 ¿Qué? Sí, se realizó el primer torneo a nivel profesional y esto fue lo que le dio la popularidad a nivel internacional Como en cada deporte existen reglas y aquí los peleadores deben tener similitud en cuanto a tamaño Ay, me salvé ¡Qué peso! Además deben usar estos guantes para evitar romperse una mano o darse golpes en la cara muy fuerte, ¿sabes? Ajá, y bueno, cada pelea profesional dura 3 rounds y 5 minutos y las de campeonato son 5 rounds y 5 minutos ¿Te imaginas, Beli? 5 minutos ¡Dándote yo! ¡Pues a ti! ¡No! ¡Yo a ti! ¡No! Bueno, lo primero que tenemos que saber es que tiene que estar en buena forma ¿Quiénes pueden hacer este deporte? De niños a adultos, mujeres y hombres ¿Niños? No importa ¿De qué edad? ¿Desde qué edad de pequeñito? Yo entreno desde 4 a 12 Yo creo que estamos listas ¿Sí? ¿Sí? ¿Están listas? Tú vas a ver que te voy a patear Me tienes que enseñar más a mí, ¿ok? Ok Bueno, a diferencia del boxeo estas peleas se hacen en un ring octagonal como este aquí y están cubiertas en una cerca y en el boxeo son unas ligas o cuerdas que le dicen Ok No sé si se le puede rebotar porque esto duele ¿Pero tú sabes que otra de las diferencias en el boxeo es que cuando uno de los peleadores cae el referís manda al otro a la esquina pero aquí no pasa eso el otro se le encima, le sigue dando golpes o hasta que se rinde o se para y sigue peleando ¿Pero cómo va a rendir? ¿Se lo está matando? Sí, porque es algo como este ¡Para! Y te sigo dando golpes y te sigo dando golpes ¡Para! ¡Para! ¡No más, no más! ¡No más, no más! ¡Para! ¡Para! ¡Y a ustedes lo mismo con más delicio! ¡Le gané! ¡Le gané! ¡Gané! ¡Gané!